Carlos es un capibara diferente No tiene patas palmiadas Su papá es furioso porque Carlos no nada bien Tiene dos amigos, el iguana y el mono Un es cruel y un es amable Un día Carlos es en el agua Un puma ve Carlos y Carlos no ve el puma Carlos es un capibara diferente No tiene patas palmiadas Su papá es furioso porque Carlos no nada bien Su papá y su mamá entran en el agua Carlos ve el puma y está nervioso El puma no ataca porque Carlos tiene gas Carlos está feliz porque escapa del puma Carlos tiene dos botas Camina con las botas, camina a dos patas Su papá es furioso porque Carlos no es normal No, no, no No, no, no